Música Bueno vamos a comenzar aplicando la base porque ya me urge no ver estas cosas y que no me distraiga del resto del maquillaje Bueno estoy agarrando una tapita que tenía de X de un acrílico donde guardo ligas y me gusta para hacer combinaciones de bases Voy a utilizar este producto que es el terracota, es de Gourline y le voy a poner un tantitín, una nada Estas brochas están fabulosas, son de Real Techniques y son también de unos gurús de aquí de YouTube que son de Inglaterra que se llaman, ahora lo verán Se llaman Sam y Nick, son muy famosas y sacaron su línea de brochas y los venden en Target y me encantaron Y están especiales para aplicar la base de maquillaje líquida Y lo que me gusta de esta brocha, del resto de las brochas que he usado para aplicar base de maquillaje es que no se queda en la brocha mucho producto Entonces ya ven que de repente lo pones y se queda hacia adentro y se desperdicia mucho, esto es como que lo sientes como una esponjita Ahora voy a utilizar, este corrector es de la marca Naked y el tono es Medium Light Neutral El área de la ojera y luego voy a tener que utilizar otro un poquito más claro para darle luz al área más oscura de la ojera Bueno, de Maybelline, ay me encantan los productos de Maybelline, realmente son súper accesibles, los encuentras en el súper y de muy buena calidad Y estos son de mis favoritos Tengo uno claro, claro y otro un poco más de mi tono Y este claro, ¿a poco no? ¿a poco no se ve bruto la luz? Voy a utilizar este de NYX, es un iluminador Voy a agarrar tantito y lo voy a poner aquí en la puntita Y luego voy a aplicar aquí Y nótese que crema con crema y polvo con polvo, no he sellado nada Y otras brochas de estas mismas chavas que me encantan Pues es una brocha para aplicar polvo translúcido Voy a sellar para no brillar Y voy a tratar de tener cuidado de no sellar esta parte de aquí Donde está el iluminador para no opacarlo Bueno, ahora voy a sellar el área de la ojera Y es bien importante sellarla porque si no se te empiezan a hacer unas arruguitas Y pareces más viejita de la edad que tenemos Yo me ha pasado que oso Y este polvo me encantó de Laura Mercier Porque está más finito que los translúcidos Perfecto para los poros Aquí en esta área, aunque no se ve en el video Tengo el poro medio abierto Y para el resto de la ojera voy a utilizar ahora sí que uno translúcido Este es de Revlon, uno X Este es de Two Faces, me encanta Y tiene un olor muy rico Y este es en tono Light Medium Es un bronzer Nada más lo aplicas aquí No es tan fuerte como los otros contours que tengo Este es de Pop Color Se llama Lunch Money Este... vamos a ver Aquí arriba Lo voy a poner con el dedo Porque... Tiene como una textura como si fuera en crema Pero es polvo Y lo deja como polvo Ahora voy a utilizar este blush Y es de NARS Y me encanta Porque es como un rosa chicle Y se llama Mata Heart Esta es la del blush Bueno, yo creo que... Todas son preferidas Pero esta me encanta Porque aplicas el blush Y no es como que te quede el pincelazo Es como... Como si fueran unas plumas Nada más Aplicando la cantidad de blush Que necesitas aplicar Para que no se vea Así como que... El rubor tan... Tan cargado Ni marcado Ni nada Que es... Se llama Keep Me Sun Ya saben De MAC Y voy a ponerle un poquito más Un poquito más de otro Puedes usar un prime O puedes usar el maquillaje Aquí mismo Esta paleta es de Benay Yo sé que no es común En tiendas comprarlo Pero algún tono Que tengan así Medio coffee Que de hecho se llama Toffee Voy a aplicarlo Afuera del ojo Con esta brocha de MAC Ya se le borró el número Pero es así como planita Así voy a difuminar Este es uno de Sigma Se llama Blending E25 Pero puedes usar La 214 de MAC Y lo que estoy haciendo Es alargando un poco El ojo Para que Como yo lo tengo También caído No lo quiero redondo Chiquito Lo quiero grande Y alargado Y para la parte interna De este maquillaje Voy a utilizar este beige Para hacer una transición Un poco más clara Hacia el lagrimal Y voy a entremeter El color con la brocha Que utilicé para difuminar Y para el lagrimal Voy a utilizar un poquito Más claro el tono Entonces algún blanco Que tengan por ahí Yo voy a utilizar este Pues tiene como que Un tono rosado Pero es de los claritos Y este mismo clarito Lo estoy poniendo Aquí abajo de la ceja Y por qué no Aquí también Para definir Y con esta fluffy Voy a difuminar Y voy a meter Un poco más de profundidad En este poquito Vamos a ver Vamos a usar un dark brown Este también es de Benign Voy a utilizar una brocha Un poquito más delgadita Para la parte de abajo Y prácticamente Voy a utilizar Las mismas sombras Que utilicé En la parte de arriba Empezamos con El toffee Y lo hacemos Como una conexión Hacia arriba Ahora voy a utilizar Ahora voy a utilizar El tono café oscuro El dark brown Y solamente aquí En esta parte Y bueno Voy a decidir Delinear la parte De adentro del ojo Con este De Sephora Waterproof Me encanta Y vean la profundidad O sea Es que si se ve Diferente el ojo Y voy a Difuminar tantito Como es así Cremoso Para que dé La profundidad Que necesito En la parte de abajo Y voy a difuminar Este color pop Está hermoso El tono Es así Satinadito Y les repito Parece crema Pero no Es polvo Y bueno Ando probando Diferentes tomas Que risa Creo que tengo tiempo Y vamos a probar Este lipstick Que se llama Nude Stix Es este de aquí Es como un crayón Lo venden en Sephora El tono es Belle Este de Melanie Es un tono muy similar Se llama Amor Mate Y el tono Es el Precious El número 11 Y ahora sí Ya me puse Las pestañas postizas Están muy padres Son Wispy Estilo Wispy Son de la marca Ardell Son estas que ven aquí Son largas en medio Y delgaditas En los extremos Y yo la corté tantito En esta parte de aquí Para que no me estuviera calando Es lo que recomiendo siempre hacer Como cortar tantito Porque siempre estaría Y bueno Esto es el look terminado Espero que te haya gustado Y ahora sí que Por favor Si te gustó mi video Suscríbete a mi canal Y también Regálame un like Si te gustaría ver Maquillajes más de este tipo Y también me puedes seguir En mis redes sociales Que te dejo aquí abajo En Instagram Como saben Estoy muy activa Así que ahí nos podemos ver Y platicar Muchísimas gracias por verme Y yo te veo en otro tutorial